Noticia de última hora. Antena 3 prepara programa especial del caso Daniel Sancho y Edwin Arrieta en Tailandia. Habéis visto que he cambiado el setup porque esta es una noticia de televisión y he dejado el del caso Daniel Sancho, el que es un poquito más serio, para hablar del suceso y de las noticias diarias. En este caso tenemos que hablar que el programa de equipo de investigación que inició temporada con éxito hablando sobre este caso, sobre el primer mes al menos, hay un equipo en específico que está preparando cositas, prometen datos inéditos, datos que no se han contado hasta ahora, sobre el caso de Daniel Sancho, ojo, de cara al juicio. Es decir, en principio no lo tendremos pronto. Por datos inéditos podemos entender muchas cosas. A mí personalmente me gustaría que se centrasen, por ejemplo, en la situación política que existe ahora mismo con la policía de Tailandia, en la figura de Big Joke, que me parece esencial porque ha sido la cara visible del caso, y luego resulta que el señor está metido en 50.000 cosas, entre ellas una guerra de poderes, por la que ha perdido el puesto número uno como jefe de policía, y también que está investigado en una trama de corrupción. Eso por un lado. Por otro lado, se me ocurren como datos inéditos testimonios que todavía no hayan salido a la luz. Posibles testigos. Ya el programa equipo de investigación mostró a algunos, como por ejemplo, esos señores de la playa que vieron a Daniel Sancho con el kayak, ir y venir, ir y venir, eso sí, no avisaron a la policía ni avisaron a nadie. Curioso, ¿no? A mí es lo que se me ocurre. Este programa va a ser planteado de cara al juicio, es decir, no va a ser en las próximas semanas, al menos que se adelantase, que yo veo cosa no probable. Estos programas suelen estar hechos con semanas de antelación, con lo cual, bueno, pues, se podrán aportar datos. Esto explica un poco por qué Antena 3, tanto Sonsoles Sónega como Espejo Público, han dejado de dar exclusivas o de tener un seguimiento más constante sobre este tema. No sé si lo he dicho, equipo de investigación va a ser un especial en Antena 3, ojo, no en la sexta. Así que yo creo que puede ser un pelotazo de audiencia. Está ahora mismo en una fase embrionaria, y desde luego, pues, yo creo que independientemente de que se... de que difieramos en los enfoques, creo que puede ser una buena oportunidad para centrarse en algunas cosas que están sucediendo del caso y otras líneas de investigación. Nada más, suscribiros, campanita, comentarios, gracias por estar ahí.